¿Qué es lo que hubiera pasado? Una vez que él le hace una vez, yo voy a hacer también menos. ¿Por qué se lo hubiera detenido? ¿Por qué se lo hubiera detenido, mi estimado Buen Día? Sí, yo se lo ha detenido por consumir bebés alcohólicos en vida pública. ¿Qué van mis deletes? ¿Qué dicen mis derechos? ¿Tengo derecho o no te mandan? Acompañen a la oficina, por favor. ¿Tengo todo mi derecho? Acompañen a la oficina. En plena plaza, Simón Bolívar. Tipo de despejes en todo tipo de plazas centrales y aledañas a nuestra ciudad de Potosí. Muchas gracias, señor. Lo que tenemos es que estamos ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública, en plena plaza, Simón Bolívar. Ese es el pequeño informe que les podemos dar hasta el momento. Esto vamos a hacer investigaciones posteriores, ¿sí? ¿Cuántas son? Solo son dos personas a las que hemos podido agarrar, señor. ¿Están recuperando espacios públicos? Señor, estos mismos señores que están haciendo uso, ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública y más que todo en plazas centrales como estas en nuestra ciudad de Potosí. Posterior vamos a dar mayor información. Muchas gracias. Gracias.